Cristian Morales, representante en México de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, aseguró que las autoridades sanitarias mexicanas van en el camino correcto en el combate a la pandemia del coronavirus. Morales dijo que las experiencias de otros países son tomadas por los encargados mexicanos de la estrategia para combatir la pandemia. También reconoció que una vez que este martes se declaró la fase 2, se prevén contagios locales. El Gobierno de México estableció diversas medidas que previamente en algunos estados como Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México ya se habían adelantado. Morales aseguró que lo que se ha decidido en un momento muy oportuno, debido a que si se compara con lo que se ha hecho en otros países donde la situación ya es muy compleja, como Italia, España, Francia o Alemania, México estableció medidas adecuadas como el distanciamiento social y el cierre de diversos sitios.